Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar y mostrar cómo poder detectar un virus espía en nuestra máquina. Bien, lo que primero vamos a hacer es ejecutar el CMD y una vez que lo tenemos abierto vamos a escribir el siguiente comando. NetStat espacio-Ana Bien, lo que tenemos que buscar es un puerto donde nos diga establish, acá. Bueno, este puerto que dice establish, que es establecido, nos da un PID que es un código 1720 como lo pueden ver acá. Bueno, esto lo que puede estar haciendo es una transferencia de datos, tenemos que saber qué es lo que se está ejecutando. Si es alguien que está usando uso de nuestro internet, una conexión, o un virus, o un programa, también puede ser. Bien, para saber, lo que nosotros vamos a ir es al administrador de tareas que con Windows 7 hacen control al suprimir y van donde dice administrador de tareas, acá. Y van a donde dice servicios, bien, ahí está. Nosotros, por ejemplo, tenemos que buscar este, establish, que es el 1720. Bueno, vamos a empezar arriba, acá está. Como pueden ver, está en ejecución y es el ABAS, nuestro antivirus, que detecta el CMD que es como un espía. Pero en ese caso no lo vamos a borrar porque justamente es un virus. Si fuera un virus, bueno, lo borraríamos y listo. Hay casos que, por ejemplo, aparecen, tanto acá como acá, archivos desconocidos, que puede ser un spyware, o sea, virus. Y lo recomendable sería no borrarlo de acá, sino, por ejemplo, si fuera, no sé, este. Bueno, hacer el clic derecho o, a ver, uno que, este, por ejemplo, hay clic derecho y le ponemos terminar proceso o finalizar tarea. O tratar de encontrar donde está instalado, ¿no? El programa, en la ruta donde está instalado y eliminarlo por ese lado. Eso sería lo más recomendable en archivos desconocidos. En otros casos, si fuera así y uno encuentra el código, bueno, ya, obviamente, le pone finalizar tarea y ya está listo. O lo borra y listo. Bien. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda, bueno, comenten y, bueno, suscríbanse y, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao.